Estudio en el Colegio Apoquindo de Lobarnechea. A sus 14 años se presentó como candidata a Miss Elite Chile en la playa de Cachagua con sus amigas. Estuvo entre las 15 finalistas. Su intención al ingresar al concurso fue la de iniciar su carrera como modelo para el futuro. Trabajó con Elite Model Management Chile por 9 años. Convirtiéndose en una de las modelos más exitosas de dicha agencia. Apareciendo en portadas de revistas de circulación local e internacional como Vanidades, Caras, Cosas, Blank Magazine, Paula, Beauty Magazine, Vasari Women Acento S Health. También apareció en campañas nacionales e internacionales para F6 Jeans, Paris, Adidas, Brooks, Alaniz, Canal FX, entre otras. Tras 9 años de una exitosa carrera como modelo Josefina debutó en la actuación con la teleserie Nocturna Soltera Otra Vez, dirigida por Herbal Abreu para Canal 13. Josefina interpreta a uno de los personajes protagónicos de la teleserie. La que protagoniza Paz Bascuñán. Es el personaje de Nicole quien le quita a su novio. Interpretado por Cristiana Arriagada. Estudió diseño gráfico primero en la Universidad Diego Portales y luego en la Universidad del Desarrollo. Josefina es madre de Colomba. Producto de una relación anterior. Y de Mila. Quien es fruto de su matrimonio con el actor y modelo Darko Perich. Su segunda hija nació en enero de 2016. Quien es fruto de su matrimonio con el actor y modelo Darko Perich.